Hola chicos, ¿cómo están? Qué alegría que nos vemos otra vez, aunque sea por este medio. Tenemos tantas ganas de encontrarnos, de poder compartir juntos estas clases, pero bueno, mientras tanto lo hacemos así y estamos agradecidos por eso. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con nuestra clase hoy? Lo que vamos a ver de la Palabra de Dios está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Quiero que pensemos en lo siguiente. Todos nosotros sabemos, por la Palabra de Dios, que Dios es santo, es perfecto, es único, es otro. Es tan limpio de ojos que no puede ver el pecado, el mal. Él es completamente santo. Eso nos dice la Biblia. Dios es santo. Y nosotros no somos santos. Nosotros somos pecadores. Y eso también lo dice la Biblia. Y nosotros lo sabemos. Así que, la pregunta es, ¿cómo nosotros, que somos pecadores, podemos entrar en el reino de Dios? ¿Cómo un Dios tan santo, tan perfecto, puede aceptar a pecadores como nosotros? ¿Cómo será? ¿Y si tratamos de portarnos bien, será que Dios nos acepta? ¿Si tratamos de ser buenos, muy buenos, niños buenos, niñas buenas? ¿Si tratamos de ser mejor que los demás? ¿Mejor que nuestros hermanos? ¿O que nuestros primos? ¿O mejor que nuestros compañeros de escuela? ¿Si tratamos de no decir palabras feas, palabras malas? ¿Si tratamos de hacer caso a nuestros papás todos los días? ¿Si tratamos de tender la cama y de acomodar los juguetes? ¿Si tratamos de portarnos bien, Dios nos aceptará? ¿Y si somos mejores que los otros chicos del barrio que se portan re mal todo el tiempo? ¿Y si somos mejores que esos que salen en las noticias, que son chicos respondones, que gritan, que se portan mal, que roban? ¿Será que podremos entrar en el reino de Dios si tratamos de esforzarnos por ser los mejores? ¿Qué dice la Biblia? A ver, vamos a la lección de hoy, porque Jesús va a responder esa pregunta. ¿Cómo nosotros pecadores podemos ser aceptados por un Dios que es santo, que no tiene nada que ver con el pecado, que lo odia, que lo abomina, que está completamente lejos del pecado? Así que, vamos a la palabra de Dios. Jesús cuenta una parábola a unos hombres, a unas personas, que estaban muy confiadas en su propia bondad, en sus buenas obras, en lo bien que se portaban, en lo buenos que parecían. Y a los demás, los menospreciaban, decían, esos no tienen valor, valor tengo yo, por las cosas buenas que hago, porque no soy como esos. Así que, Jesús, a esas personas, les cuenta una parábola, una historia. Y la historia dice así. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, diciendo, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, pecadores, mentirosos, deshonestos, injustos, adúlteros. No, no soy así. Y ni siquiera soy como ese publicano, que es lo peor de lo peor. Yo soy tan bueno que en vez de ayunar una sola vez a la semana, ayuno dos veces. Y además, doy diezmo de todo lo que tengo, de las cosas grandes y de las chiquitas, porque hasta doy diezmo de los yuyos, de las hierbas aromáticas, del eneldo, de la menta, del comino. Todo hago más de lo que hacen la mayoría. Ese fariseo oraba consigo mismo para que todos los demás lo vean y piensen, ¡qué buen hombre es! Pero la historia sigue. Jesús dijo, pero el publicano no quería ni acercarse, estaba bien lejos. Y no podía siquiera levantar los ojos al cielo, sino que con el puño cerrado se golpeaba el pecho, mostrando mucha tristeza y profundo dolor, diciendo, Dios, ten piedad de mí, sé propicio a mí, pecador, yo soy el peor de los pecadores, ten piedad de mí. Perdón, que alguien pague por mí, que alguien pague mi culpa porque yo no puedo, soy pecador. Jesús concluye la historia diciendo que ese publicano, cuando se volvió a su casa, volvió completamente justificado, volvió perdonado por Dios. En cambio, el fariseo, cuando se volvió a su casa, volvió más lejos de Dios que nunca, porque todo el que se agranda será aplastado, achicado. Pero el que se humilla delante de Dios será justificado, será salvo, será perdonado. Jesús contó esta parábola porque los fariseos habían enseñado a todas las personas en ese momento que para llegar a Dios, para que Dios los acepte, para entrar en el reino de Dios y tener vida eterna, tenían que portarse muy bien, tenían que esforzarse. Ellos sabían que no les salía siempre, pero trataban de esforzarse, de ser buenos, de ser buenos, de ser buenos, buenos con los vecinos, buenos con los amigos, buenos con los padres, buenos con los hijos. Y trataban de agradar a Dios por sus propias obras, pero eso no es lo que Dios quiere, no alcanza. La salvación, el perdón de Dios no se puede ganar por esfuerzos nuestros, de personas pecadoras como nosotros. Dios exige una justicia perfecta, y el único que pudo vivir perfectamente, cumpliendo con la ley de Dios de manera perfecta, porque fue obediente siempre, fue una sola persona, Jesús. Y Él, Él murió en la cruz para darnos el perdón a nosotros, a los pecadores. Si vamos a Él, como ese publicano, arrepentido, humillado, dándonos cuenta que nosotros no podemos, que necesitamos un regalo, que necesitamos el regalo del perdón, de la vida eterna. Así que Jesús responde esa pregunta. ¿Cómo puede ser que pecadores como nosotros podamos tener vida eterna? ¿Cómo Dios va a aceptar a pecadores como nosotros? Bueno, Dios aceptó a Jesús. La perfección de Jesús, la obediencia perfecta de Jesús, es nuestra si nosotros nos arrepentimos y vamos con confianza a Jesús, pidiéndole perdón. Solamente así, no confiados en nosotros, confiados en lo que Jesús hizo, en su justicia, en su perdón. ¿Qué les parece si hablamos con Dios y le damos gracias por Jesús y gracias por esa salvación que Jesús compró para quienes humildes se lo piden? ¿Sí? Señor Dios, tú eres santo, nosotros no. Pero qué hermosa noticia, qué dulzura, que Jesús vivió una vida perfecta, siendo completamente justo. Y en la cruz Él compró el perdón para nosotros. Pagó la culpa que nosotros no podemos pagar. Danos la humildad de ese publicano que te pedió perdón para poder tener vida eterna, para poder entrar en tu reino santo y perfecto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tengo muchas ganas de decirles que para recordar esta historia lo que podemos hacer es dramatizarla. Pero no solamente que la vamos a dramatizar, sino también que vamos a registrar esa dramatización. ¿Les parece que filmemos mientras están actuando? No, pueden pedirle ayuda a algún adulto, a algún hermano mayor y hacer esta parábola gramatizada. Es muy corta y se van a aprender muy rápido los diálogos. Pero quiero ver las posturas también, la postura del fariseo y la postura del publicano. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Se animan? Espero que sí. Les mando un beso enorme y que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!